¡Suscríbete al canal! La cancha que tenemos hay basura, llantas, hay muchas piedras, los juegos que tiene los destrozan todos porque nada más se la pasan peleando los del otro lado del campo contra el lado izquierdo del campo y nada más se pasan aventando piedras, destruyen los juegos, rayan las paredes y pues ya no se puede usar para jugar porque está en mal estado. Yo creo que hay más gente que quiere jugar fútbol a estarse apedreando. Si ya estuviera la cancha aquí puesta yo proponería hacer un torneo que se junten los chavos para en lugar de estarnos aventando piedras ponernos a jugar entre todos y hacer un torneo y así sacar a los mejores de aquí para irnos a jugar a otras partes. Ya con la cancha a lo mejor ya se elimina todo, la basura, los pleitos para que todos estén en paz y puedan disfrutar la cancha.